Este es el entrecó, ¿verdad? ¿El corte o entrecó? Entrecorte Entrecorte ¡Y ya! Ay, ten cuidado ¿Salió o no? Gente, mira, este es el espeto corrido que fuimos esta vez Se llama Espetus Churrasquería 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 Está cerca también del supermercado de Londres Que está hacia allá Acá entramos, acá el elefante se va a salir A ver qué hay acá Miren todo lo que hay, gente Yo agarré esto, que no sé qué es Eso es fruta bomba, eso es fruta Ah, agarré esto Esto es guacamole Guacamole con esas papas, con esos cosas Voy a agarrar un poquito de esto a probarlo ¿Viste? Y acá tenés toda la salsa ¿Tuviste arroz o algo de eso? Yo esto no me puse nada Acá hay otra mesa que me serví esto que es Ah, banana frita esto Yo me serví una de estas Ay, banana frita Ah, mirá, mirá vos Frango de pollo Frango que es pollo, ¿no? Sí, sí Eso que es pescado Eso que estás poniendo es pescado Pescado, probaron pescado ¿Esto qué es? Esto es pollo, ¿no? Puesta eso ahí Banana frita Esto acá ya son los postres de este lado El arroz está del lado de acá Pero del otro lado hay más cosas Más postres Cati, ¿qué es lo que tú pediste? Acá me pedí lasaña de carne Ah, lasaña Sí Me pedí pollo Me pedí y no me serví, ¿verdad? Unos cositos ahí de pollo Unos cositos ahí de banana frita Esto es pescado, no sé Yo me serví de todo Ensalada rusa, unos huevos cocidos Ah, acá están huevos cocidos Guacamole ¿Y esto cómo es? Es fruta, es fruta bomba Es una fruta Fruta bomba Gracias Gracias Ahí no están sirviendo los huevos, ¿eh? Juguito Y ahí El señor se pidió Diga Ay, muchas gracias No trajeron el pan, gente Señores, miren Mire, yo me serví Esto es pollo Eso le trajeron Porque eso es la carne Que se la pasan por mes ¿Eh? Por pollo y de pollo Por pollo y de pollo El chico nos dijo Papas fritas Esto es arroz con carne, viste Esto es puré de papa Esto para mí que es carne de algo De cerdo Esto es carne de vaca Está buena, mi amor Ay, míralo Esto es banana frita, ¿eh? Banana frita Papas fritas Guacamole Esto es guacamole Esto es aguacate Sí ¿Por qué último? Esto es asado en tira que el chico no está cortando Ah, impecable Lo agarro con esta, ¿no? Ainda no Capaz te pide el pequeñito, ¿viste? ¿De arriba? Sí ¿Puedo pichar la barra, por favor? ¿Vacío? No, gracias Ahí nos trajeron otro No, gracias Ah, muchas gracias Gracias ¿Vieron eso, gente? Como nos traían carne A cada rato te están trayendo Tipos de carne así Te van trayendo tiras de carne Y entonces tú eliges La cantidad que tú quieres, ¿me entiendes? De pedazos de picaña De cerdo ¿Viste? Asado, lo que quieras Ahora le trajeron Pollo agridulce Sí Este, ¿cuál es? Este es el entrecó, ¿verdad? ¿El es corte o entrecó? Entrecorte Entrecorte, sí Esto es un corte bueno, gracias Bueno, gente, acá Alejandro está repitiendo Segundo plato Claro, el otro de Charles Ahora, que entró en un rato Le vamos a decir cómo fue todo Cómo vale el precio, ¿viste? Y si vale la pena, ¿me entiendes? Y ustedes sacarán sus propias conclusiones Sí Estás ya acabando con el postre, ¿eh? Desgustando Ya estamos acabando ya, señora Muy bueno Gente, esto Yo agarre postre Esto es dulce de leche Pero esto es dulce de leche casero Sí Yo me acuerdo que mi mamá Hacía esto de dulce de leche Y viste, este es flan Y otra cosa acá Está muy bueno esto Está muy, muy rico Muy rico Y bueno, amigo Queríamos comentarle cuál fue nuestra experiencia en el espectro corrido ese que fuimos Está al lado del supermercado Londres Prácticamente al lado Ahí al lado Como a unos 300, 400 metros más o menos Más o menos, sí El total del consumo fue 2,090 por los dos O sea, dividido a la mitad es lo que costó Pero eso incluye el servicio Claro, sí Pero realmente nos gustó bastante, ¿verdad? Ah, sí Muy bueno estaba Y re macanudo Re buena onda la gente, ¿verdad? Exacto Constantemente te estaban llevando cortes entre cot, costilla y cerdo y esas cosas que estaban espectaculares Corazón de pollo, pollo agridulce, tipo cosas que nunca había escuchado Exacto Yo digo que es más caro que el otro espectro corrido que fuimos nosotros la vez pasada Pero yo digo que vale la pena por el servicio y por la cantidad de cosas que puedes comer ahí, ¿me entiendes? Sí, verdad Que puedes comer incluso tienes un poco más de opciones que el otro espectro corrido Que es el que está encima ¿De dónde quedes? En el macro Del macro chui ahí, exactamente Lo que queremos es darle a entender que es totalmente sugerido Muy satisfecho Como también sugerimos el otro Lo que pasa es que nosotros esta vez no comimos en el otro porque estaba cerrado, ¿me entiendes? Estaba cerrado, sí Y entonces encontramos esta, otra opción y válida también Y además nos quedaba cerca, también estábamos ahí nomás Exactamente Entonces quisimos probar otro y vale la pena Entonces seguimos con el video, señores Bienvenidos a la Coronilla Ay, ten cuidado ¿Salió o no? Y ahora estamos en la Coronilla Rocha Vamos a darle un recorrido por acá Tremenda vista acá, ¿verdad? Sí, madre Está re lindo Eso es como un, había como un muellecito ahí, ¿verdad? Sí, ese era un muelle Así que la marea los odiótos Sepan apreciar la belleza de esta playa A ti, por lo que va, a ti te gustan las playas de Rocha, ¿verdad? Sí, me encantan Para mí son mejores que la de Maldonado No sé qué piensan ustedes, dejen en los comentarios ¿La de Punta del Este, por ejemplo? Sí, sí, mucho más Y verdad que nosotros fuimos a Punta del Diablo el año pasado Sí, verdad Estaba muy buena la playa esa, lo que tenía Viste, el oleaje es un poquito complicado Señores, miren esto acá Que uno puede aquí venir a relajarse un poco Cuidemos los océanos, gente Bueno, gente, ahora miren Lo que tenemos a nuestras espaldas El cárter La Coronilla Vinimos aquí oficialmente a donde está el cárter este Que está espectacular, está muy lindo Pero también quisimos venir por algo que vimos en el Google Map Que es el mirador, la tortuga Que es como unos tablones, unos caminitos que hay ahí abajo Que hacen como especie de una tortuga Que se lo vamos a estar mostrando Síguenos si quieres saber más, por favor Y quieres disfrutar con nosotros ¡Vamos! Ay, mirá, mirá De acá se ve la tortuga re bien Mirála Ay, yo pensé que no se veía cuando me acerqué Pero sí, mirá ¿Viste? ¡Qué linda! Ese es otro mirador que hay ahí abajo Sí Y es como especie de una tortuga, ¿verdad? Genial Sí, se re nota que es una tortuga Está muy bonito es Ay, qué lindo Señores, esto es la misma playa que le estábamos mostrando anteriormente Pero un poco más a la derecha Y entonces esto acá es un mirador también Estamos arriba Entonces ahora vamos a bajar hacia la tortuga Y es otro mirador más aquí que hay Vamos a ver Que esto es rocha, la coronilla Ay, ten cuidado Lo que me gusta de este lugar es que dicen Tipo, tienen frases y cosas por todos lados ¿Viste? Mirá este Crea olas de cosas buenas Porque ellas van y vuelven Mirá arriba lo que dice Hogar dulce mar ¿Viste? Me gusta Sí, es como que De piel salada, sonrisa dulce y miel Estamos bajando aquí por la Para ir para el mirador de la tortuga Señores, miren Estamos acá Disfrutando un poquito O sea, aprovechamos que fuimos al chui Y aprovechamos y pasamos por aquí Porque estaba de pasada Entonces, Katy dijo Bueno, la coronilla está espectacular Esta es la cabeza de la tortuga Y esta es el ala izquierda Vamos a pararnos en el ala izquierda Porque la cabeza de la tortuga está ocupada ¿Verdad? Sí Muy bueno esto aquí, señores Muy bueno para pasar el rato Si quieres relajarte Está precioso ¿Verdad? Bueno amigo, entonces seguimos nuestra travesía Porque vamos ahora directo a Montevideo ¿Me entendés? Bueno, acá estamos yendo rumbo a Montevideo Como saben Si quieren, suscríbanse al canal Si les ha gustado este video Síganos en las redes sociales Que se las vamos a dejar por acá abajo Denle la del video, mi gente Si les gustó, por favor Por aquí les vamos a estar dejando El video anterior Que es la primera parte de este video Y entonces recuerden que nos vemos En otras ideas al paso Escuchad o miente Nos vemos